Bueno, aquí estamos subiendo. Vamos a hablar de hábitos de entrenamiento. Veamos cuatro puntos que nos van a ayudar a tener un hábito de entrenamiento. Primero, haz un plan. Segundo, alista las cosas la noche anterior. Tercero, busca amigos con quien subir. Cuarto, ve de menos a más. Ahí están los cuatro y vamos a extenderlos. Se dice que para tomar un hábito de entrenamiento se requieren por lo menos 21 días de realizar la tarea continuamente. Aunque algunos estudios dicen que son 60 días. Así que prográmate dos meses para mentalizarte y seguir tu entrenamiento. Tip número uno, prepara un plan. Bien, esto significa que tienes que revisar tu semana a ver cuántos días puedes salir. La idea es empezar de poco. Es mejor entrenar despacio y despacio para que tu cuerpo se vaya acomodando. Entonces recuerda, haz un plan semanal. Segundo tip. Alistas tus implementos. Bien, la noche anterior debes alistar tus zapatillas, la camiseta, la pantaloneta o la badana y revisar que tu bicicleta esté en buen estado. Que no llegue el siguiente día, esté bajita de aire, ¡ah, ya no salgo! Alista tu equipo. Tercer tip. Para tomar un hábito. Busca amigos que te ayuden. En este aspecto tienes que buscar amigos que ya estén entrenando y que tengan un hábito para que te ayuden a salir y para que tomes ritmo con ellos. Cuarto tip para tomar un hábito. Ve de menos a más. ¿Pero qué significa esto? Bueno, que ya has programado tu entrenamiento, ahora tienes que revisar qué tanta intensidad le vas a meter en cada entrenamiento. Si decidiste salir todos los días, o cinco días, o tres días, que ese entrenamiento vaya de menos a más. Es decir, menos tiempo, a más tiempo de duración y lo mismo en el esfuerzo que hagas. Ahí están los cuatro tips. Y la ñapa. Bueno, si has encontrado estos cuatro tips que te han servido, además debes buscar cómo motivarte. Y eso lo podemos hacer buscando videos, leyendo, hablando con amigos respecto a tu entrenamiento y cómo vas avanzando. Ahí están. La ñapa. ¡Chao! 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 ¡Chao!